La Secretaría de Seguridad Pública no descartó la injerencia de grupos externos en el conflicto de Arantepacua. En rueda de prensa, el titular de dicha dependencia, Juan Bernardo Corona Martínez, resaltó que los elementos policíacos ingresaron a la comunidad perteneciente al municipio de Nahuatzén sin armamento. En el relato, el exdiputado local reiteró que se trató de una emboscada en contra de las fuerzas del orden, quienes acudieron al lugar de los hechos luego de recibir la orden de ingresar y disuadir cualquier acto vandálico. En total, ingresaron 200 elementos antimotines, 80 elementos de vialidad y 20 del grupo de reacción a bordo de 16 unidades, tres camiones y dos ambulancias. Aseguró que la Secretaría de Seguridad Pública permitirá que se investigue el protocolo implementado en el enfrentamiento ocurrido este miércoles. Refirió que tanto los elementos de seguridad como el equipo utilizado en la supuesta emboscada están a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado para realizar las pesquisas necesarias para poner fin al asunto. El gobierno del Estado ha priorizado el diálogo para resolver este añejo conflicto de tierras que data de hace 70 años. Sin embargo, un grupo de comuneros de Arantepacua decidió desconocer los acuerdos y optar por emprender acciones fuera de la ley. Durante más de media hora, nuestro personal estuvo bajo fuego. Después de caer los elementos, logramos avanzar unos metros más con el grupo antimotín y durante este trayecto no se dejaron de escuchar las detonaciones. Estaban en una mesa de diálogo, pero eso no implica que se distorsione la ley. Lo que sí quiero dejar muy claro es, fuimos agredidos, es una emboscada. Yo no quiero descartar agentes externos, pero tampoco quiero corroborarlo hasta que no sea la instancia correspondiente que es la Procuraduría. Tenemos conocimiento que hay grupos delictivos que se mueven en esa región, pero hasta que no se den los resultados de la misma, yo podré emitir una opinión.